Vamos a nuestra próxima teleserie musical, Los Ángeles Negros, un fuerte aplauso para ellos. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón, con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión, y sabiendo que no era buena, me di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma, ya no sé con qué voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito. Yo el que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé con qué voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos dejaron más recuerdos Recuerdote ya Que no vendrá Los ángeles negros en nuestra noche de gigantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video